Bueno, esta es una marcha que ha convocado a todos los venezolanos, sin distinción de organizaciones políticas, lo que busca es convocar por la paz, en contra de la violencia, de esa violencia que se expresa no solo en los índices de inseguridad, sino también de esa violencia que se expresa en los niveles de agresión, de vejación a las que se somete el pueblo de Venezuela, cada vez que nos ponen a hacer una cola, que se expresa en la angustia del pueblo de Venezuela, cuando las madres andan buscando la leche para tratar de llevarla a sus hijos y no la consigue. Por lo tanto, aquí para ir por la paz tenemos que convocarnos todos los venezolanos, no importa que pensemos distinto, lo importante es que nos reconozcamos y que nos respetemos y que entendamos que solo unidos vamos a producir los cambios que Venezuela requiere. El gobierno también convocó para hoy, por la misma razón, por la violencia o contra la violencia. Bueno, fíjate, yo creo que una de las formas de acabar con esa violencia política es que es esa práctica del gobierno nacional de convocar a contramarchas cada vez que alguien sale a protestar. Si son los trabajadores los que reclaman sus reivindicaciones laborales, entonces son pitiyanquis y le ponen una contramarcha. En este caso es la sociedad venezolana, son los partidos políticos los que estamos marchando por la paz y si de verdad el gobierno apostara a la paz, deberíamos marchar juntos.